Recordando que hoy la actividad también estuvo en Porteña y allí estuvimos en la cobertura más allá de... Bueno, nos jugó una mala pasada el tema de la señal, pero estuvimos ya graficando algo en todos arriba de lo que sucedía en Porteña. Y bueno, como siempre, también a esta hora nuestro móvil presentado por Estudio de Arquitectura de Gisela Hidalgo. Vamos a saludar a Diego Domínguez, nuestro móvil hoy viajero, allí en Porteña, en el lugar de los hechos. Diego, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola Hernán, Omar, ¿cómo les va? Buen mediodía para ustedes. Bueno, no sé cómo estamos llegando ahora. Perfecto, estás llegando bien, Diego. Bien. Bueno, los saludamos entonces, buenos días para ustedes. Sí, sí, aquí ha finalizado recién nomás este acto de inauguración de un centro cívico que Porteña ha emplazado aquí en el predio del ferrocarril. Y bueno, al cual se le ha impuesto el nombre de Carola Giraldi, una arquitecta que ha trabajado en esta gestión municipal, que bueno, ya no está físicamente aquí entre nosotros, pero ha dejado muchas obras, un legado muy importante, dicho por los propios amigos, compañeros de trabajo y la comunidad que así la ha recordado en el día de hoy, dejando, como decíamos, el nombre de este edificio, su nombre, Carola Giraldi, aquí en este centro cívico, donde estarán funcionando varias dependencias municipales, entre ellas el registro civil, el juzgado de paz, el consejo deliberante, una oficina de PAMI, bueno, salas de reuniones, realmente un muy lindo espacio, muy moderno, que ha, bueno, que ha creado aquí el municipio de Porteña, la gestión de Campos Valgorria, para los vecinos. Bueno, vemos, sí, las instalaciones, realmente una arquitectura muy, muy moderna, ahí muy cerca también de lo que es justamente esa réplica de la Casa de Tucumán, y con la asistencia de establecimientos escolares, un acto bien protocolar, pero también de autoridades municipales y de candidatos para las próximas elecciones que estuvieron allí presentes, ¿no? Sí, sí, muchas, muchas autoridades estuvieron aquí presentes, como decíamos, las actuales autoridades y los candidatos a legislador, también estuvo el intendente de Greenman, Elisa Carrizo, la que acompaña a Tevez, también como candidata a legisladora, la intendente de Tránsito, bueno, el intendente de San Pedro estuvo aquí, y lo veían allí en las imágenes al doctor Reusa, quien también es uno de los candidatos aquí en Porteña para suceder a Carlos Valgorria, quien fue uno de los que tomó la palabra, obviamente, en discurso, y luego también, en nombre de la familia, como autoridad, el legislador Cidalvi, también tuvo palabras de agradecimientos en este acto. Bueno, bueno, un lindo día para el acto, ¿no? Le tocó, incluso para el corte de cinta, todo. Sí, hermoso día, hermoso día, un sol a pleno, una temperatura muy agradable a esta hora. Bueno, hubo discursos, como bien decías, y bueno, seguramente vamos a compartir algún material a lo largo también de la programación, y bueno, me imagino también la emoción, ¿no?, de Ramón Giraldi, de la familia que lleva este nombre, ¿no? Sí, sí, la emoción fue muy grande, de toda la familia, tanto durante el acto como en el descubrimiento de la ciudad, bueno, en los reconocimientos, permanentemente, ¿no?, se recordó a Carola como una colaboradora importante en esta gestión de gobierno y por los vecinos de la localidad de Porteña. Bien, bien. Bueno, Diego, la cobertura entonces se ha trasladado allí a Porteña, que tiene mucha actividad y que también está en campaña, digamos, en un clima preelectoral también, ¿no? Sí, 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 al igual que varias localidades aquí de la región, también está en clima de campaña, incluso los legisladores, como decíamos, los candidatos a legisladores, Tevez y Carrizo, y bien, terminó el acto, ya se fueron hacia San Francisco, y bueno, tienen una recorrida hoy por el sur del departamento San Justo, así que, por un lado, las inauguraciones, los actos oficiales de gobierno, y por otro, continúan las campañas en todo el departamento San Justo. Bueno, bueno. ¿Tenemos protagonistas para compartir, Diego? Sí, tenemos un adelanto, como decíamos, del Intendente Baigorria y del Legislador Ciraldi. Después el resto ya lo iremos compartiendo en las próximas programaciones o también completo estará en nuestras redes sociales. Bueno, hoy el móvil no va a parar de rodar. Estamos en un momento decisivo para algunas localidades, del caso de Morteros, de, bueno, hay presentaciones en Viñó, estuvimos allí en Porteña, quiere decir, hoy un jueves cargadísimo en tema político también, ¿eh? Sí, sí, descansamos un ratito y ya esta tarde tendremos actividades con, bueno, los cierres de campaña en Morteros, donde allí, bueno, el domingo habrá elecciones. Previo a esto, pasarán por Colonia Viñó el candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio, allí acompañando a la candidata a intendenta Carolina Viano y un poquito más tarde estará el candidato a gobernador de Creemos en Córdoba, el señor Alessandri, acompañando a Francisco Salazar, candidato también a intendente de Colonia Viñó, en estos dos eventos vamos a estar en la tarde de hoy. Bueno, sin olvidarnos que tenemos la asamblea del consorcio caminero, la actividad del teatrillo municipal, o sea, hay una gran cobertura para hoy. Lo libramos, Diego, lo dejamos para que retorne. Excelente trabajo, ¿eh? Estamos Hernán, Omar, compañeros, hasta luego. Nos quedamos con las notas, gracias, hasta luego. Decirles a toda la comunidad que esta obra tiene 402 metros, o más también. Esta obra, Valores Actuales, tiene un precio de más de 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Totalmente pagado por esta gestión y que deje resuelto por muchísimos años. Y que deje resuelto por muchísimos años y décadas, como lo dije anteriormente, el problema de la falta de espacios para poder atender a los vecinos. Darle calidad del trabajo también a los empleados municipales. Además de jerarquizar urbanísticamente a nuestra localidad con obras que nos enorgullecen y nos brindan la idea de que este lugar que representa la modernidad y la historia por la fachada Casa Réplica de Tucumán, se conviertan en el espacio para que a partir del año próximo podamos implementar una de nuestras propuestas electorales que es la fiesta popular de la independencia con un almuerzo popular para la unión o para continuar con la unión y fortalecerla de todos nuestros vecinos. Donde demos también la participación de los elencos culturales de nuestra localidad. Donde invitemos a actuaciones de artistas o músicos que nos permitan mantener la llama viva de nuestras tradiciones y constituirse en un homenaje a nuestros próceres. Agradecidos a todos por este acompañamiento permanente en el hacer. Nosotros somos de hablar poco, pero de hacer mucho. Fuimos desde siempre y lo seguiremos haciendo porque honramos lo que nuestro líder nos enseñó. Dios bendiga a Carola, al Centro Cívico que estamos inaugurando y a todo el pueblo de Porteña. Felicidades, pueblo querido. Y sigamos unidos forjando el progreso que todos nos merecemos. Siempre con una mirada esperanzadora y con la certeza de continuar por el camino seguro. Nunca más retroceder. La actitud debe ser en positivo. Vamos para adelante por un Porteña que continúe creciendo con desarrollo social y con desarrollo humano para el bienestar de todos y cada uno de los porteñenses. Muchísimas gracias y buena jornada para todos. Como lo explicó bien recién el Intendente, este nuevo espacio viene a alojar el Consejo Deliberante. Esto es muy importante porque acá van a estar todos los representantes del pueblo de Porteña, el Juzgado de Paz, que ahí recién decía está Carola, y la están acompañando jueces de paz de localidades vecinas, el Registro Civil, el PAMI, un sector administrativo municipal. Sabemos también que esto no se logra de un día para otro, que tiene una historia, un proceso incansable que fue avanzando y creciendo y que hoy finalmente lo vemos materializados. Este lugar a donde estamos es un lugar de encuentro. Son los espacios del ferrocarril, que por un lado trajo el progreso con la llegada del ferrocarril y del tren, así los habitantes se podían trasladar de una localidad a otra y también se podían trasladar las mercaderías. Lamentablemente, en Porteña, como en muchos pueblos, pasó que el espacio del ferrocarril dividió a dos sectores de la población, en este caso el sector este y el sector oeste. Y por distintas circunstancias se priorizó más un sector que otro. Entonces creo que este lugar, todas las obras que se han hecho en este lugar, ya sea el parque, como decía muy bien recién el intendente, se ha mejorado el parque, se han sacado las plantas, sirve como un lugar de integración, como un lugar de unión. Y es lo que realmente necesitamos como sociedad. Necesitamos unirnos en las cosas que pensamos parecidos. Eso es lo que necesita no solo Porteña, el departamento San Justo, la provincia de Córdoba, sino que todo el país. Creo que para mejorar se necesitan espacios como este. Casualmente, en el día de ayer, en la legislatura de la provincia de Córdoba, aprobamos una ley por la cual trabajamos mucho con Alejandra Piasco, que es la ley de Oncopediatría. Y fíjense ustedes las casualidades de la vida o del destino. Ayer aprobamos una ley que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los niños que padecen la maldita enfermedad del cáncer. Y hoy estamos inaugurando este centro cívico. Los psicólogos, cuando tenemos que superar una pérdida, cuando tenemos que superar un duelo, nos dicen que tenemos que trabajar en la pérdida de ese ser querido, porque lo pasó. Y bueno, y eso ayer, votar esa ley y haber trabajado por esa ley, me reconfortó mucho. Muy bien, ahí está el anticipo que decía Diego Domínguez. Ya seguramente mañana estaremos con más de lo sucedido allí, en Porteña. ¿Vamos a la pausa? Vamos. Pero antes les voy a contar qué pasó un día como hoy.